No se han presentado en últimas fechas denuncias ciudadanas advirtiendo sobre acoso sexual en el transporte público de la capital. Sin embargo, autoridades piden a la ciudadanía denunciar cualquier conducta que trasgreda la integridad de las personas, pues sí se han presentado estos casos con anterioridad. Juan José Ríos Gutiérrez, coordinador operativo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de la capital, advirtió que en meses pasados se tuvieron de manera frecuente denuncias, principalmente de mujeres, contra hombres que en los camiones las tocaban indebidamente, acción que enfatizó es un delito y ante el cual los agresores deben de ser arrestados. Así es, cuando detectan este problema en los autobuses, pues inmediatamente denunciarles ya sea al 911 o al 92-01-80 aquí con nosotros para inmediatamente movilizarnos y hacer la detención de estas personas y que pues no sigan haciendo de las suyas con las señoritas. Sí llevo a ser frecuente, implementamos el operativo, se logró la detención de dos masculinos, uno ya de edad avanzada y otro más joven y pues de ahí se calmó un poco esto, pero si vuelve a presentarse vamos a tener que implementar el operativo nuevamente. Los casos se presentaron de manera constante en camiones de la Ruta 17 y de transportes de Guadalupe, en los cuales se montó un operativo con el que se logró la detención de dos hombres que habían sido señalados en múltiples ocasiones por estudiantes principalmente. Bueno, yo últimamente no hemos tenido, pero anteriormente sí teníamos este reporte donde un masculino de complexión delgado por ahí se subía a los autobuses que van aquí a la escuela siglo XXI, tocaba a las señoritas, entonces ahí implementamos un operativo. Con imágenes de Sergio Castañeda, Melina González, Noticieros Televisa.